Con un solo clic encuentra la información que buscas en upundinamarca.edu.co A través de nuestros servicios en línea podrás acceder al portal de empleo. Allí podrás registrar tu hoja de vida, postularte y estar al tanto de las ofertas de trabajo que buscas. Regístrate con tu correo electrónico y siguiendo las instrucciones. Inscríbete llenando el formulario con tus datos personales y de contacto. Añade información de tu formación académica, tu experiencia laboral, tus aptitudes, las expectativas y clases de trabajo que buscas y listo. Una vez creado tu perfil podrás estar al tanto de tus postulaciones, actualizar tu hoja de vida y aplicar a las ofertas que se ofrecen. Es fácil y rápido.